TUSTEPEC TUSTEPEC Hola, buenos días, soy el arqueólogo Pablo Martínez y hoy me han pedido que les platique un poco sobre la historia de TUSTEPEC y la importancia que tenía nuestra ciudad en la época prehispánica. Algo que siempre me ha gustado es la última parte del periodo prehispánico. ¿Por qué? Porque es el lazo más cercano que tenemos a esa etapa, al menos aquí en TUSTEPEC, al ser lo más reciente y que aparte hay evidencia arqueológica en nuestra ciudad. Quizá algunos ya la conozcan, las ruinas del castillo y toda esa colonia donde siempre aparecen restos arqueológicos. Vaya, basta con mencionar el arroyo Moctezuma, al menos todo, la mayoría de los tuxtepecanos reconocen esa zona como que estuvo ligada a los aztecas. Y bueno, ¿por qué era importante TUSTEPEC? En ese entonces se llamaba TUSTEPEC, ¿por qué era importante TUSTEPEC? En esa época, pues, TUSTEPEC está situado en una región estratégica. Justo en la cintura donde se puede pasar del norte o centro de México al sureste. Pues toda esa zona, región, desde TUSTEPEC hasta la costa, era un corredor geográfico que se utilizó desde siempre, desde la época de los Olmecas, desde que llegaron los toltecas chichimecas. Y eso no podía pasar por alto cuando existieron los aztecas. Para el año de 1458, TUSTEPEC era una región conformada por varias etnias, mazatecas, chinatecas y popolucas, y en menor proporción mixtecos y algunos nahuas. Toda esa región cayó bajo poder de la Triple Alianza, que estaba liderada por los mexicas o aztecas, como muchos conocen. En esta etapa de la historia se ve claramente las intenciones de la Triple Alianza, de los aztecas, por conquistar estas tierras. ¿Por qué? Eran fértiles, era un buen punto geográfico, o sea, haciendo referencia a lo estratégico. O sea, aquí era un punto para poder viajar al sur. Convergían muchas rutas. La Triple Alianza de apoderarse de esta zona se puede apropiar de los recursos y de las rutas comerciales ya directamente, o sea, podía manejar las rutas comerciales. No obstante, para poder llevar a cabo el manejo de toda la región, tuvo que instaurarse todo un sistema político bastante complejo. El manejo de los tributos, que era lo que sustentaba la confederación de la Triple Alianza. El manejo político también. Era una zona limítrofe del imperio y, por lo tanto, no podía... Tenía que ser resguardado militarmente. No podía quedar a la suerte y correr el riesgo de que se hiciera alguna rebelión o algo así. Y bueno, esos son los dos puntos principales. Rutas de comercio, tributos y zona limítrofe, o sea, las marcas del imperio. La Triple Alianza decía esto. Bueno, la Triple Alianza, Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopa. Lo que hacían era, en sus campañas militares, conquistar la región y donde conquistaban, dejaban impuesto un tributo, dejando intacto el gobierno. Bueno, de esa forma se ahorraban la administración, bajo la condición de que se mandaba el tributo. Más bien, que les pagaran el tributo, acordado, en el tiempo también acordado. Pero en ocasiones no solamente se dejaba el gobierno intacto. Había situaciones especiales en que el gobierno se sustituía o se metían gobernantes militares. Pero era dependiendo de la situación. Por ejemplo, en Tuxtepec, cuando conquistan en Tuxtepec en 1458, queda en Tuxtepec, en lo que actualmente es hoy el castillo. Se apuesta el centro urbano, todo eso, para recordar todos los tributos de la región. Pero posteriormente hay una rebelión, algunos años después, y Tuxtepec tiene que ser reconquistada. Entonces, bajo esos motivos, en Tuxtepec se instaura una guarnición. Es decir, se apuestan gente haciendo servicio militar aquí en Tuxtepec, para evitar que se repitan esas situaciones. Otra cosa es que Tuxtepec también se citaba en las marcas del imperio. En Tuxtepec no había más territorios conquistados hacia el este, hacia el sureste de México, de lo que había en México. Entonces, por eso mismo también tenía que ser resguardado militarmente. No podían jugarlo a la suerte de que Tuxtepec estuviera sin protección. Sobre todo cuando de aquí de Tuxtepec salían muchos artículos de lujo para la nobleza y la clase administrativa ahí en las capitales, en el altiplano de México. Y pues bueno, ¿cómo se organizaban estas provincias? Entonces, algunos autores manejan que la provincia se administraba en sedes de Capixcasgo. El Calpixque o el Capixcasgo era lo que ya mencioné, el mayordón. Lo que hacía esta persona era recaudar el tributo de la provincia o de la zona que le tocara. Por ejemplo, aquí en Tuxtepec había varios pueblos. No sé si hayan visto, hayas visto el Códice Mendocino que es a Tuxtepec. Luego ahí está Otatitlán, Cozamaluapan. Todos esos eran sedes de Capixcasgo. Lo que quiere decir esto es que todos estos pueblos tenían a cargo otros pueblos más pequeños con los que recogían tributo. En cada pueblo había un mayordomo. Estos recogían el tributo y se mandaba a Tuxtepec y posteriormente a la capital, que es Tenochtitlán. O en su defecto, en su defecto, Texcoco o Tlacopa. Y así estaba administrado. Era la cabecera, las sedes, pero también hay que recalcar que los tres reinos de la Triple Alianza tenían sus sedes aquí en Tuxtepec. No sólo eran las que se muestran en el Códice Mendocino, sino que cada uno de esos reinos tenía sus propios pueblos que le mandaban el tributo. Otro punto importante es las rutas comerciales. En Tuxtepec no sólo era importante por eso, sino porque también residían en Tuxtepec muchos comerciantes de esclavos. Antes los comerciantes de esclavos eran los que tenían más reputación, porque al igual que los guerreros que capturaban prisioneros para ser sacrificados en el campo. No, porque al igual que los guerreros que capturaban otros guerreros en campo de batalla para ser sacrificados, los mercaderes de esclavos llevaban a cabo algo que se le conoce como purificación. Todos estos esclavos iban destinados al sacrificio humano y de esta forma se ganaban el prestigio del Estado también, al igual que el guerrero. Entonces, por ello los mercaderes de esclavos tenían tanto prestigio y en Tuxtepec residían muchos de estos comerciantes. Y prueba de ellos en el libro de Sabún, donde menciona extensamente un ritual donde mercaderes de la capital, es decir, Tenochtitlán y los demás reinos, que venían a Tuxtepec a organizar fiestas religiosas con el fin de celebrar a Yacatecutli, que era el dios patrono de los mercaderes. Precisamente esos ritos se llevaban, algunos de esos ritos se llevan a cabo en lo que hoy conocemos como la Piramidad del Castillo.